En otros temas, preocupación entre los fanáticos de los Kansas City Chiefs. Uno de los jugadores sufrió una emergencia médica este jueves. Miriam Arias, has estado siguiendo esta noticia. Buenas tardes. Sí, Nicole. Buenas tardes. Estamos monitoreando la situación, recibiendo más detalles. Se trata de B.J. Thompson, un liniero defensivo de los Kansas City Chiefs. El equipo de Patrick Mahomes y Travis Kelsey, que ganó el Super Bowl en febrero. Reportes de la NFL indican que Thompson sufrió una convulsión y un paro cardíaco ayer durante una reunión de los Chiefs. Fue atendido inmediatamente por el personal médico del equipo y luego llevado en ambulancia a un hospital. Como les decía, aún tenemos pocos detalles, pero un periodista del NFL Network compartió una imagen de Thompson NX donde resalta que su agente Chris Turnage dijo que seguía inconsciente pero estable y que sus signos vitales estaban bien. Thompson tiene 25 años y comenzó a jugar con los Chiefs el año pasado. Al ser elegido, compartió una foto en redes diciendo que estaba convirtiendo sus sueños en una realidad y también hace unos días fue con los Chiefs a la Casa Blanca para celebrar aquella victoria que tuvieron en el Super Bowl y compartió varias fotos que pueden ver ahí mostrando su emoción. También les quiero compartir que NBC se comunicó con el equipo de Thompson y los Chiefs y estamos a la espera de una respuesta. Ahora le deseamos una pronta recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!